En esta presentación, compararemos y contrastaremos el método directo versus el método indirecto para el estado de flujos de efectivo. Es importante tener en cuenta que cuando comparamos los métodos directos e indirectos, en realidad solo estamos hablando de la parte superior, la parte de las actividades operativas del estado de flujos de efectivo. En otras palabras, las actividades de inversión y las actividades de financiación, y el resultado final seguirán siendo los mismos. Vamos a terminar en el mismo resultado, que, por supuesto, será el efectivo final que podemos vincular al balance. Y aquí tendremos el cambio de efectivo, que es realmente lo que estamos buscando en el estado de flujos de efectivo. Lo que va a diferir son las actividades operativas. ¿Por qué van a ser diferentes? ¿Por qué tendríamos que hacer que las actividades operativas fueran diferentes? Recuerde que las actividades operativas tienen que ver con el tipo de estado de resultados. Se puede pensar en ello básicamente como el estado de resultados que se reformatea, a un estado de flujo de efectivo en lugar de un estado de devengo. Por lo tanto, el estado de resultados que utilizamos se basa en valores devengados, y reconocemos los ingresos cuando se obtienen, en lugar de cuando se recibe el efectivo, los gastos, cuando se incurre en gastos, en lugar de cuando se paga el efectivo. Eso va a ser sobre una base de acumulación. Si tuviéramos que convertir eso en algo que sería sobre una base de efectivo, eso sería similar a algo que estaría en el estado de flujo de efectivo, solo para las actividades operativas. Las actividades operativas suelen ser la parte más larga del estado, porque cuando contamos la historia de lo que está sucediendo dentro de una empresa, ya sea a través de actividades en términos de estado de resultados, lo que está sucediendo en términos de operaciones normales, o a través de un estado de flujo de efectivo, lo que está sucediendo a través del flujo de efectivo, por lo general, somos la mayoría de las transacciones, luego la mayoría de los detalles, la mayor parte de la historia, estará en la sección de actividades operativas. En otras palabras, esta suele ser la sección más grande, pero hay otras cosas aquí, la inversión y el financiamiento, donde podríamos tener flujos de efectivo que no son parte de la sección del tipo de estado de resultados, la sección de actividades de tipo operativo normal. Así que vamos a comparar y contrastar esto. Ahora, el método directo tiene más sentido para nosotros, o al menos intuitivamente, tiene más sentido porque sería similar a que revisáramos el estado de resultados línea por línea, y simplemente lo arregláramos para que, al igual que las ventas o los ingresos, se informaran sobre la base del flujo de efectivo en lugar de sobre la base del reconocimiento de ingresos. De una base de caja en lugar de una base de devengo. Eso tiene sentido. Sin embargo, tenga en cuenta que ya hemos calculado los ingresos netos sobre una base devengada, por lo que, en cierto sentido, sería más fácil para nosotros, y podría tener más sentido en términos de simplemente vincular los dos, ver la diferencia para comenzar con los ingresos netos, y luego revertir las cosas que no están relacionadas con el efectivo. Y ese es el método indirecto. Así que a menudo, a menudo usaremos, en realidad, el método indirecto, el método menos intuitivo, por algunas razones diferentes. Uno, podría ser necesario, a menudo se requiere tener el método indirecto. Y dos, que es probablemente la razón por la que se nos exigió tener un método indirecto. Porque podrías pensar, ¿por qué querríamos ese método cuando el otro método parece más sencillo? Si tuviera que explicarle a alguien cómo funciona esto, si mirara el método indirecto frente al directo, creo que sería más fácil mirar el método directo aquí para decir, Oye, si estamos tratando de explicarle a un inversor, este es el flujo de caja de las operaciones. Esto es similar a la cuenta de resultados. Vamos a tomar el efectivo recibido de los clientes, el efectivo pagado por la mercancía, el efectivo pagado por otros gastos operativos, el efectivo pagado por los impuestos. Y puedes ver que este tipo de lista se alinea de manera similar a como podrías ver en un estado de resultados. Este es el método directo, el método que normalmente puede no ser el más utilizado. E incluso si usamos el método directo, a menudo todavía se requiere que tengamos un cálculo de método indirecto. Y el método indirecto es más difícil de explicar a la mayoría de las personas, por lo general, porque comienza con el ingreso neto, y luego retrocedemos en estos cambios, lo cual tiene sentido, pero es un poco confuso pensar en estos cambios. Y entraremos en muchos más detalles sobre por qué funciona esto, y cómo se van a ajustar estos cambios. El resultado final, por supuesto, seguirá siendo el mismo, por lo que terminaremos en el mismo total. Son solo los diferentes enfoques que vamos a tener para llegar a ese total. Ahora bien, ¿por qué haríamos esto? Quiero decir, esto tiene más sentido. Intuitivamente, ¿por qué tendríamos que hacer, si alguien hizo el método directo, hacer también el método indirecto? Bueno, podría ser útil para nosotros ver esta conciliación, porque querríamos saber cuál es la diferencia entre el ingreso neto, y el flujo de caja de las operaciones. Queremos saber cuáles son los elementos de conciliación. Entonces, cuando hacemos el método directo, es bueno porque hemos reconstruido todo línea por línea, y podemos comparar línea por línea, el estado de resultados con el estado de flujo de efectivo en términos de las actividades operativas. Pero este método, el método indirecto, nos da una especie de diferencia exacta, los cambios, el conciliación entre los ingresos netos en base de vengado, y los flujos de efectivo de las operaciones, que es algo así como los ingresos netos sobre una base de flujo de efectivo. Por esta razón, típicamente, si estamos tratando de no hacer el menor trabajo posible, ¿verdad?, no tener las dos declaraciones, entonces muchas veces veremos el método indirecto, y no tendremos el método directo. Por lo tanto, muchos libros de texto se centrarán en muchas empresas y a menudo se centrarán mucho en el método indirecto, porque normalmente va a ser el método requerido, y por lo tanto, el método que se utilizará, y el método que nos proporciona mucha información. Así que recuerde que el método directo va a leer básicamente la línea todo. Así que vamos a decir que la cuenta de resultados comienza con los ingresos. Ahora vamos a decir que va a ser el efectivo recibido de los clientes, y por lo tanto, la diferencia entre esos dos. Tendremos que mirar el y hablaremos más sobre esto cuando hagamos el método directo, pero tendremos que mirar la cuenta de ingresos, y decidir qué es una base de ingresos en efectivo, que se registraría como ingresos si estuviéramos en una base de flujo de efectivo, en lugar de una base de devengo. Y haremos lo mismo con otros componentes del estado de flujo de efectivo, del estado de resultados, y luego, en el método indirecto, vamos a ir aquí y comenzar con la utilidad neta, el resultado final en el estado de resultados. Y luego vamos a revertir las cosas que no están relacionadas con el efectivo. Por ejemplo, la depreciación o la pérdida no están relacionadas con el efectivo. Hablaremos más sobre eso cuando construyamos el estado de flujo de efectivo del método indirecto, y luego tenemos las diferencias de las cuentas por cobrar, el inventario, los gastos pagados por adelantado, y hablaremos más sobre de dónde provienen estas diferencias. ¿Por qué no están relacionados con el efectivo? Y para hacer eso, vamos a tener que mirar, vamos a tener que pensar en estas cuentas y decir, ¿cómo suben o bajan? Y luego invertirlos. Ahora, hacer esto va a ser realmente útil para que entendamos la contabilidad normal de devengo. Si puedes entender, ya sabes, el estado de flujo de efectivo de hacer uno, entonces realmente estás reconstruyendo la base de devengo, y pensando en la base de devengo frente a la base de efectivo. Entonces, incluso si no planea hacer muchos estados de flujo de efectivo, la práctica de hacerlo realmente nos ayuda a comprender las diferentes cuentas, lo que están haciendo las diferentes cuentas, y la diferencia entre una base de efectivo y una base de acumulación.